Hoy en Día de Perros Conoceremos consejos para adoptar un gato a un nuevo entorno Además te brindamos más consejos de salud con nuestros consejos veterinarios Y como en todos los programas en nuestro espacio de redes sociales Descubrimos los videos de mascotas más divertidos de la web Bienvenidos a otro Día de Perros ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas Winter? Muy bien, ¿vos Ceci? Todo bien, por suerte ¿Qué tenemos para hoy? Te cuento, para hoy vamos a tener un programa muy especial Porque les vamos a contar qué hacer o les vamos a dar algunos consejos A la hora de mudarnos y bueno, que su gato se adapte a ese lugar O sea, una vez que el gato llega a la casa ¿Cómo ayudarlo a adaptarse mejor? ¿Cómo ayudarlo a adaptarse a ese lugar? Porque obviamente genera todo un estrés para él, ¿verdad? Exacto ¿Lo vemos? El gato es un animal que no ha variado en nada su comportamiento salvaje Es por eso que no va a ser fácil la adaptación del gato a su nueva casa Hoy en día, la mayoría de los gatos viven en espacios cerrados Y muchas veces reducidos Que afectan gravemente a su naturaleza El gato no va a cambiar sus hábitos Ha conseguido realizar un proceso de adaptación Pero tiene unas necesidades mínimas Que muchas veces se ven truncadas Y que es por eso que vienen muchos problemas de comportamiento Y lamentablemente muchos abandonos Es un animal salvaje que necesita cazar O en su defecto, simular una casa como un juego Necesita marcar y afilar sus hundas Como cuando lo hacen en los árboles Su actividad sigue siendo nocturna Y su relación con las personas Puede llegar a ser nuda Simplemente de tolerancia mutua Es por eso que su nueva casa Debe adaptarse a su forma de vida Necesitamos aprender sus necesidades mínimas Para poder adaptar el gato a nuestro nuevo hogar Y darle la vida que su especie necesita Un gato puede vivir hasta 20 años Y en esos 20, 10 o 15 años Nuestra vida va a cambiar mucho Vamos a tener hijos Cambiar de casa De trabajo De horarios De situación económica Incluso podemos cambiar hasta de país Y debemos ser conscientes Responsables Y llevar siempre a nuestro gato con nosotros Y tenerlo en cuenta En todos estos cambios Que nos van a suceder Más adelante Les daremos consejos Para adaptar mejor un gato a una nueva casa Acuadent Controla el mal aliento Gracias a la eliminación de la placa dental y el sarro Se mezcla con el agua de bebida 5 mililitros en medio litro de agua Acuadent dura hasta dos meses Es una forma segura y simple De mantener la higiene bucal de las mascotas Acuadent es un producto de laboratorios Birbac Líder mundial en salud oral de las mascotas Bienvenidos a nuestro espacio veterinario Con la doctora Nadia Crociñane ¿Cómo andas Nadia? ¿Cómo andas Ceci? Buen día a todos y a todas Buen fin de semana Todo bien, por suerte Contame, ¿de qué vamos a hablar hoy? De gatos De gatos Hoy toco gatos Hoy toco gatos Y el que tiene gatos en casa lo tiene que saber Porque los gatos tienen un instinto salvaje Les gusta salir Si bien son muy precavidos e inteligentes Pero se dan sus buenos paseos de noche a veces Y vuelven lastimados Entonces, ¿qué hacer? Primeros auxilios para gatos En algún tipo de heridas que comúnmente vemos ¿Bien? Primera de ellas Uñas A veces sucede que el gato Por esto de estar ahí trepando, etcétera Se arranca en la uña o se lastima en parte de ella Hay que saber que los gatos Las uñas las utilizan para rascado Para marcar territorio Inclusive para caminar, para treparse Entonces, bueno Primero lavar la zona Entonces, agua No, por favor, no colocar cosas que le ardan Porque la reacción del gato va a ser tremenda Cuidado con el alcohol Cuidado con el yodo Agüita fría nada más Agüita fría nada más Si tenemos yoda en casa También saber que el yodo puro irrita Siempre el yodo el color del individuo Cómo marca el frasquito Y si no, la clorexidina Que es excelente Para este tipo de casos Suelo lavar Pasar este tipo de soluciones Presión A un paño O a una gasa Si está sangrando Y correr al veterinario Al veterinario Porque, bueno Hay que ver si eso Hay que hacer otro tipo de limpieza Bueno Examinar el animal Y recordar que además Al lado, adentro de la uña Está corriendo un nervio Entonces al animal le está doliendo Eso causa dolor Entonces Primera de las cosas que podemos ver Segunda cosa A veces no tan común en gatos Pero que sí puede suceder Picadas Picadas y mordidas por insectos Y ahora en primavera Es impresionante En primavera que vienen Entonces abejas, avispas ¿Qué pasa con el avijón? ¿Qué va? ¿Y eso? ¿Cómo lo saco? Y esto sirve para Todas las especies Que le vayan a sacar el avijón ¿Bien? El avijón es como una agujita Que en la base Tiene una bicicla Donde tiene Como un globito Donde tiene el veneno Entonces si yo tengo el avijón Si consigo Encontrar el avijón Y lo aprieto Para sacarlo Termino de inyectar Todo el veneno Entonces el avijón No se debe apretar Se debe intentar sacar De la puntita ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Con una pinza de uña Si De pinza de cejas Si podemos Este Colocamos la pinza de cejas Bien en la puntita Y ahí lo retiramos O incluso describen Que yo no lo he utilizado Porque nosotros En los perros Es más difícil Pero la gente Utilizan Dicen la técnica De la tarjeta La tarjeta de crédito Entonces Pasar la tarjeta Para que Empujar solo la punta Del avijón Pero lo importante Es que Si se lo encontramos Al animal No apretemos La base del avijón Porque ahí es donde está el veneno Y el veneno Puede traer Alergias Entonces reacciones alérgicas Importantes a los animales Fundamental esto de acá ¿Bien? Y el otro tipo de heridas Que podemos encontrar Son heridas Bueno La serie de guerras ¿No? La serie de guerras De los gatos Que se pelean entre ellos Son bravas Las heredas Son bravísimas Tremendo Los gatos Se muerden mucho En las peleas Se arañan Todo Sí, sí, sí Entonces puede llegar El animal puede llegar Bien lastimado Entonces ahí también Lavado preventivo Cortar el pelo alrededor Y llevarlo al veterinario Porque por más que nos parezca Chiquitito El agujerito Que estamos viendo No sabemos que Se puede infectar Se puede infectar Que bacteria entró ahí Y bueno Esas bacterias Hacen una fiesta Estamos calentitas Tenemos un lugar Perfecto para crecer Y hacen abscesos Y ahí terminamos En cirugía Es también importante Lo que podemos hacer Prevención Así rápidamente en casa Porque a veces No sucede eso A la noche De madrugada Llega el gato Y no vamos a correr El veterinario Por una lastimadura chiquita Si lavarla Cortar el pelo El collar isabelino Siempre es bueno Tener un collar en casa Para que el gatito Con su lengua Si están los collares isabelinos Collares inflables también Exacto Porque si no va a pasar Toda la noche Con su lenguita llena de espículas Y eso mismo se lo hacemos Claro, exactamente Entonces bueno Todas prevenciones Para después poder Llevarla al veterinario Bueno, muchas gracias Nadia Gracias a ustedes Por la atención Buen fin de semana Te esperamos el próximo sábado Ahí va, seguro que sí Nosotros seguimos Con más Día de Peros Ahora vamos a conocer Algunos consejos De utilidad Para que puedas adaptar Satisfactoriamente A un gato En su nuevo entorno El gato Es un animal Que no ha variado En nada Su comportamiento salvaje Aún siendo Un animal doméstico No hace mucho tiempo Los gatos vivían Como acceso al aire libre Donde podían hacer Su vida de gato Tal como es Hoy en día La mayoría de los gatos Viven en espacios cerrados Y muchas veces reducidos Que afectan gravemente A su naturaleza El gato no va a cambiar Sus hábitos Ha conseguido realizar Un proceso de adaptación Pero tiene unas necesidades mínimas Que muchas veces Se ven truncadas Y por eso Es que vive Muchos problemas De comportamiento Y lamentablemente Muchos abandonos Es un animal salvaje Que necesita cazar O en su defecto Simular una casa Como un juego Necesita marcar Y afilar sus uñas Como cuando lo hacen En los árboles Necesitamos aprender Sus necesidades mínimas Para poder adaptar Al gato A nuestro nuevo hogar Y darle la vida A que su especie necesita No podemos pretender Que el gato Sea un animal silencioso Que vive en nuestro hogar Y solo con estar ahí Se conforma Y no necesita nada Un gato Puede vivir hasta 20 años Y en esos 20 10 O 15 años Nuestra vida Va cambiando mucho Vamos a tener hijos Cambiar de casa De trabajo De horario De situación económica Incluso podemos cambiar Hasta de país Y debemos ser conscientes Responsables Y llevar siempre A nuestro gato Con nosotros Y tenerla en cuenta En todos estos cambios Que nos van a suceder Nuestro gato Donde mejor estará Es con nosotros En su casa Y tenemos que saber Darle una buena calidad de vida En cualquier situación Antes de la llegada De un gato A nuestro hogar Tenemos que conocer Sus necesidades Y como debemos Ambientar Nuestra casa Para él El gato Conserva Sus instintos De reproducción Casa Y marcaje territorial Es por eso Que debemos tenerlo En cuenta Para proporcionar Ciertos elementos Que sustituyan A los naturales Para evitar Que surjan Problemas de comportamiento Derivados De la falta De actividad O de lugares De marcaje Es recomendable Siempre La castración Del gato O gata Para evitar Camadas Indeseadas Problemas de salud Y de marcaje Con orina O heces En nuestro hogar Como sabemos Hay más gatos Abandonados Que personas Dispuestas A adoptarlos Las protectoras Están llenas De animales Todos los días Del año Como sabemos Hay más gatos Abandonados Que personas Dispuestas A adoptarlos Las protectoras Están llenas De animales Todos los días Del año Además Desgraciadamente Al vivir el gato Con nosotros En un espacio Cerrado Hemos tenido Que recurrir A la esterilización Para evitar Que el gato Marque con orina Y ese es Nuestra casa Generando olores Y suciedad Viviendo En un entorno Cerrado El gato No puede desarrollar Su completo Comportamiento sexual De forma natural Más adelante Seguiremos viendo Consejos Para lograr Adaptar correctamente A un gato En su nuevo entorno Recuerden Que nos pueden Contactar A través de las redes Sociales Mediante el instagram De winterperros O si no A través de la página De facebook De día de perros Este espacio Es una presentación De farmina Para sus productos Natural and delicious Y bed life Farmina Es una empresa italiana Dedicada a la nutrición Para mascotas Con el afán De darle A nuestros mejores amigos Creó Natural and delicious Un sistema nutricional Diseñado De forma natural Para nuestra familia De cuatro patas Es un alimento Completamente libre De cereales Y transgénicos Utilizando conservantes Únicamente naturales Además Farmina Farmina Cuenta con una amplia Gama de productos De alta calidad Como su línea De prescripción Veterinaria Bed Life Natural Creada para mascotas Con distintas patologías En farmina No hacemos comida Para perros Y gatos Formulamos Nutrición Para mascotas Porque Happy pet Happy you Hoy vamos a vivir Un día de perros Con un compañero Del canal ¿Cómo andas Leo? ¿Cómo estás Ceci? ¿Cómo te voy a presentar En esta presentación? Bueno yo creo que no Somos compañeros Por lo menos entre nosotros No Bien y vos Ceci? Bueno Trabajaste en el canal Obviamente Pero ahí está vivo Por ahora sí Por ahora la vamos llevando Trabajaste también En la radio Sí En Radio del Sol Trabajaste también Para Antel Esos tres lugares Sí Hacemos lo que podemos Bueno ¿Cuándo estás En el del Sol? En el del Sol Sábados y domingos De 12 a 14 En el programa Llamada Abran Cancha Muy bueno Te los recomiendo Al igual que el informativo De todas las mañanas Te le doy a primera hora Ahí está Leo No vamos a hablar de vos No nos interesa nada Suele pasar eso Nada No importa nada de vos No Bueno Quiero hablar de esta belleza Que tenemos acá ¿Cómo se llama? Sila Sila ¿Por qué no? Pero no te rías No Bueno yo soy muy fanático De Roger Federer ¿Mirá? El tenista Muy fanático Me encanta Pero me encanta Roger Federer Y bueno Tuvo dos hijas gemelas Y una se llama Mila Rose Entonces como es de criadero Con Pedrigue Bueno tenía que tener Era con Z Tenía que ser para el documento Como la cédula de identidad Y yo quería ponerle Mila Y no podía ser Entonces le cambié la Z Y le puse Sila Sila Pero el origen es Roger Federer Que es el nombre también De la contraseña de wifi de casa No Roger Bueno si era perro Olvidate Ahora se me cuelgan 104 Estás colgado Me contame un poco Cómo llegó a tu vida Cuántos años tienes Bueno la verdad Es que por un tema de seguridad La incorporamos Yo no tengo problema Con el tema de las razas Si son pichillos Son callejeros o qué Pero bueno Yo sabía que los objeros Había una frase que decía No son los mejores en nada Pero son los segundos en todo Y entonces En base a eso Bueno La incorporamos a la familia Hace ya casi 5 años Y Ahora digo Viene un ladrón Le tiene una pelota Puye No te va a disfrutar Proba Proba Un día Estaban arreglando La gente de UTE Cerca del balcón Y bueno Casi Casi se cae Porque casi se No no De puertas afuera Es así Le rasca la panza Siempre y cuando Tenga la autorización del dueño En eso es bastante disciplinada No cruce la calle Ahora Te metes en casa O suena el timbre Y eso Y agarrate Y se quema tu ti Exactamente Bueno Y un poco era la idea El tema de la funcionalidad Para la seguridad Pero aparte es muy compañera Con mi sobrina chica Todo así Exactamente Demasiado Demasiado Si es un mundo La pelota es un mundo Es más Si no Es que está esperando Que le tire la pelota Es un trofeo Aparte esa pelota Porque es el único Chicho El único juguete Que tiene Desde que nació Después Han perecido Todo tipo No Es que le he comprado 215 cosas Las destruye Las destruye No importa el material Y esta pelota En realidad Le queda un corte de pelo Nomás A esta pelota Pero todavía vive Y lucha Y es su felicidad ¿Vos cómo estás? ¿Andás bien? Y es su felicidad ¿Con toda alguna anécdota que tengas? Bueno te puedo contar más que nada De chica Ella es muy disciplinada Pero de repente va por la calle Y claro La gente no tiene por qué Por qué saber Que ella es buena En realidad Yo la llevo con la correa Como se debe ¿Vos lo viste? ¿Estás filmado? ¿Hay pruebas? No hay testimonio fotográfico No nada Me pasó un día Que la traje al parque Pero cuando era chica Todavía no había Por qué tenerla Sí No, no Cuando era chica Y había una persona Comiendo una hamburguesa En un banco Y ella tenía Mira chica Hace seis meses Hace 15 días Y Mirá más te digo Es en aquel banco Donde están esas personas Claro No Y tenía Tiene la costumbre De meterse por abajo De los bancos Y la tipa estaba comiendo La hamburguesa Con la bolsa de nylon Muy feliz Aparte un aroma Que rodeaba toda la plaza Y ella agarró Decidió Yo la verdad No le estaba prestando atención Y se metió por abajo Y emergió así Cual Cual Willy La ballena Cuando salta ¿Viste? El paredón Bueno Hizo así Y le tiró un tarascón Te imaginas Era Gaspar La señora Y yo A ti no decir No es mala No muerde Pero está bueno Esa fue la anécdota Que me acuerdo Que cuando era chica Y que Siempre buena Pero es bruta Y es grande E intimida Y aparte tal Se le ocurrió Para ver Exactamente No, no, no Sí, sí, sí No le comí la hamburguesa Nada No, le tiró un tarascón Bien, bien Había el reflejo La señora Que agarró Y me pegó un movimiento Pero se levantó enseguida No, claro Me miró La miré Y dije No muerde Y me di la vuelta Y salimos corriendo ¿Te compraste un panche? No, no Ni eso La verdad Ni me comporté Contame ¿Qué haces? ¿La peinaste? ¿La peinaste? ¿La peinaste? Sí Te voy a decir la verdad ¿A mí la que debe comer No, no, no? No, no Como me dijiste De la nota Está cambiando el pelo Cada seis meses más o menos Viste que Si la agarrás Le sale un poco pelo Pero parecía el tío Cosa hace un ratito Y bueno Pasó por el coafer Domiciliario Y quedó espectacular Está espectacular No me digas que no está espectacular Sí, sí, sí No tiene problema de cadera Está cuidado Te voy a regalar esto Para cuando salgas a caminar Esto para ti Todos los regalos Esto para mí Viste que te acordás de mí Qué bueno Qué bueno Bien No, porque Qué necesidad No, bueno Y bueno Para hacerla tenemos esta comida Que es Natural Andelillos Que es ¿Y se puede compartir? Sí, sí Podés comerla Tranquilamente Tranquilo Vas a quedar precioso Sí, pero bueno Mirá agradecida Te va a cambiar el pelo Te va a quedar divino Le falta decir gracias ¿Viste? Muchas gracias Leo A vos, Cecilia Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muy linda Los miro siempre Bueno Muy bien Te empecé a escuchar entonces Si me los mirás siempre Y bueno Por eso Nunca dar Nunca dar a cambio de nada Siempre recibir El sol de los sábados y domingos 99.5 FM Sábados y domingos De 12 a 14 Terminás el programa Y estás ahí Si no tienes nada que hacer Nada, escuchalo Escuchalo que no te vas a perder nada Nosotros estuvimos con más Día de Perro Este espacio Es una presentación De Animal Planet Para su amplia gama De productos y accesorios Para perros y gatos Y como ya los tenemos acostumbrados Los invitamos a ver los videos Más vistos De las redes sociales Más 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 Astro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuanto más altos mejor. En su defecto, el gato afilará sus uñas en otras superficies verticales rígidas, que suelen ser nuestro sofá y otros muebles. El gato necesita subir a distintas alturas y le gusta dormir en sitios altos y sitios blandos. Si compramos un rascador con plataformas, será su lugar ideal de descanso, además de nuestro sofá y nuestra cama. Importante. Para que los gatos usen el rascador, este debe estar en un lugar de la casa en el que haya mucha vida. Si ponemos el rascador en una habitación que no usamos, casi no lo usarán. Debe estar en un sitio donde nosotros pasemos más tiempo. Como elementos opcionales, podemos poner estantes en la pared a distintas alturas para que el gato pueda subirse y dormir sobre ellos. Los gatos necesitan desarrollar sus habilidades de caza, siendo un gato doméstico alimentado. Lo hará como parte de juego y tenemos que permitírselo para no generar problemas de ansiedad. Jamás debemos de jugar con nuestras manos, pies ni ninguna parte de nuestro cuerpo. Siempre debemos de tener juguetes y pelotas de papel de aluminio, hojas de árboles secas, cajas de cartón con agujeros, entre otras. En tiendas especializadas, encontramos juguetes como los gatones, juguetes de cuerda tipo caña de pescar, ideales para jugar nosotros con el gato, o pelotas de goma. Los juguetes para gatos deben ser sobre todo livianos porque les encanta voltearlos en el aire y llevarlos a la boca de un lado a otro, como lo harían con un ratón de verdad. Debemos de dejar una zona de la casa únicamente como lugar para que el gato haga sus necesidades, donde colocaremos la bandeja de arena. Debe de haber tantas bandejas de arena como gatos en la casa. El lugar donde colocar la bandeja de arena es muy importante porque debe ser un lugar poco o nada transitado y lejos de ruidos, lejos de las ventanas o de lavarropas. El lugar ideal suele ser un baño de la casa. Otra zona de nuestra casa debe ser acomodada para que el gato tenga su comida y su agua y esta zona debe de estar lo más lejos posible de la bandeja sanitaria. Si nuestra casa es muy grande o tiene varias plantas, debemos poner un bebedero por planta o un par de bebederos para que el gato siempre los tenga cerca. Y por supuesto, el agua hay que cambiarla con frecuencia para que esté fresca y limpia. En cuanto a la comida, lo ideal es que el propio gato se administre. Normalmente se suele poner en la cocina. Y por último, mucho cuidado con las ventanas. Porque nuestro gato querrá asomarse y corre peligro de caerse. Es imprescindible que nuestro hogar sea seguro para él. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para adaptar un gato a una nueva casa. Pero vale la pena tomarse el tiempo para que él tenga una adaptación plena. Nos vamos acercando al final del programa de Día de Perros de Hoy. Espero que les hayan sido de gran utilidad los consejos que les hemos brindado. Así es, Winter. Y bueno, hay que tener en cuenta a la hora de adoptar un gatito y de mudarnos, ¿verdad? Sí, fundamental el tema de la adaptación. El tema de la adaptación en la mudanza porque los animales se estresan demasiado, ¿verdad, Winter? Recuerden que todos los consejos que quieran saber sobre perros los encuentran naturalmente en mi libro Perros Felices, que ya está disponible en todas las librerías del país. Bueno, y recuerden que si tienen algún problema de conducta con su perro, Winter los puede visitar y bueno, ahí sacan dudas, ¿no? Exacto, de eso se trata el programa en gran parte, en ayudar a las familias con los problemas que tienen con sus mascotas. Así es, Winter, bueno, nos vamos. Los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana, Día de Perros, por Monte Carlo Televisión.